El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, Juan Pablo Castañón, afirmó que es interesante la intención del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de instaurar el Consejo Empresarial para respaldar las decisiones de su gobierno. Es muy interesante que haya seleccionado un grupo de empresarios exitosos que, con una visión estratégica, le darán opiniones sobre decisiones importantes para conducir al país, manifestó. Tras presentar la segunda edición del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria, El empresario consideró que López Obrador tiene todo el derecho de hacerlo así porque tiene el mandato constitucional de tomar las mejores resoluciones por México. Evidentemente es, su responsabilidad tomar las decisiones para bien de México y, de considerarlo pertinente, puede complementar su opinión con consultas a especialistas, empresarios y ciudadanos, apuntó.Castañón confió en que, con ese colegiado, integrado por ocho empresarios, se puedan lograr los objetivos esperados, y después rendir mejores cuentas ante Congreso de la Unión cada año. ¿Quiénes son los empresarios de AMLO? Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas Bernardo Gómez, de Grupo Televisa Olegario Vázquez Aldir, del Grupo Empresarial Ángeles Carlos Hank González, del Grupo Financiero Banorte Además, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán Hijo fueron quienes aceptaron participar en el Consejo Asesor Empresarial. Finalmente Castañón reconoció que la inversión pública es insuficiente para un crecimiento óptimo del país, de ahí que se necesita la participación del sector privado, y de la inversión extranjera para que la economía mexicana crezca al menos a 4.0% para que haya empleos suficientes, bienestar y tranquilidad. Finanzas posible subir salario mínimo a 102 pesos, Coparmex Virales AMLO a la venta. Lego crea figura de colección.